¿Qué le pasa al planeta? El planeta se despertó una mañana con picores por todas partes. Le picaba mucho el polo norte, así que empezó a rascarse muy fuerte. ¡Ras! ¡Ras! Los habitantes se despertaron desconcertados, preguntándose ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aunque en lenguaje polar sonó algo como... Luego empezó a picarle el Amazonas. ¡Ras! ¡Ras! El cielo se llenó de plumas y prisas. Gritaron los loros, tucanes y guacamayos, preguntándose ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Atlántico se lo notaba como pegajoso. ¡Bah! Metió la mano hasta lo más hondo y se rascó con ansia las algas y los fondos marinos. ¡Ras! ¡Ras! Burbujearon los besugos, un pez globo y un atún como preguntándose ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para colmo, le escocían muchísimo a algunos continentes. Seguro que era por esos granos tan raros que le habían salido. Y si en lugar de rascarse, se soplaba un poquito. Así, flojito. Pero lo cierto es que el bufidito fue un tifón tan fuerte como una flatulencia de elefante que hizo flotar de un flip-flop edificios, farolas, fuentes, estufas, bufandas, pantuflas. Y también se llevaba volando a los niños que agitaban los brazos en el aire preguntándose ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que por fin entendieron lo que estaba ocurriendo. ¡Es el planeta! ¡Le pasa algo al planeta! El planeta paró de repente de soplar. ¿Le había parecido que hablaban de él? Los niños fueron cayendo uno a uno como gotas de lluvia. Todos querían oír lo que le pasaba. Pero tuvieron que esperar un buen rato. Porque el planeta, que no estaba muy acostumbrado a que lo escucharan, tardó mucho en contarles que tenía granitos y picores por todas partes. ¿Granitos? ¿Picores? Eso era que tenía piojos. O alguna alergia. O también podía ser la varicela. Quizá le había dado mucho el sol. ¿Y si le había picado un enorme mosquito? Desde hacía ya un tiempo le pasaban muchas cosas raras. Se estaba quedando calvo por algunas zonas. Y eso que no tenía ni 4.500 millones de años. Y últimamente tenía tanto calor que hasta se le derretían los polos. Cada vez se sentía más sucio y recalentado. ¿Habría ido al médico? El planeta les enseñó las hojas que le había dado el doctor. Calentamiento. Gas. Deforestación. Residuos tóxicos. Humo. Contaminación. ¿Todo eso le pasaba? ¿Y qué sería eso de la fabricitis? ¿Fabriquitis? ¿Pero eso qué es? Los niños pensaron en las fábricas. Es cierto que eran muy feas y el humo de sus chimeneas ensuciaba el cielo de gris. Pero de las fábricas salían las cosas. Y sin ellas no existirían los televisores, ni los teléfonos, ni los coches, ni los juguetes. ¿Podría existir el mundo sin fábricas? El planeta suspiró. Las fábricas lo dejaban agotado. Para alimentarlas le vaciaban las minas y los yacimientos de petróleo. Le ensuciaban los ríos, le talaban los bosques. No podía recuperarse tan rápido. Y encima muchas de las cosas que se fabricaban al poco tiempo no servían para nada. Y se le acumulaba la basura por todas partes. ¿Cómo iba a deshacerla tan deprisa? Justo en ese momento, le entraron unos picores tremendos en el centro de África. ¡Ras! ¡Ras! Los animales corrieron como locos por la sabana preguntándose ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué caos! A la cebra se le caían las rayas. Los hipopótamos trepaban a las acacias. Todo estaba descolocado. Bueno, todo, menos las moscas. Eran las únicas que seguían haciendo cosas supernormales. ¡Para, para, planeta! Gritaron niñas y niños desde todos los continentes. ¡Para, por favor! ¡Para, planeta! ¡Sí, para! Tienes que parar. Pero el planeta no podía dejar de rascarse. Entonces, entre todos, tomaron una decisión. ¡Vamos a ayudar a nuestro planeta! Pero, ¿qué podían hacer ellos? Eran pequeños y no se les ocurría ninguna gran idea. Solo se les ocurrían ideas pequeñitas. No tirar basura al mar, al río o a la montaña, ni tampoco por el váter. Separar la basura para reciclarla. Apagar la luz cuando no se necesita. Fabricar juguetes reciclados. Utilizar menos bolsas de plástico. Usar bolsas de tela o reutilizables en su lugar. Cuidar las cosas. Así duran más y se fabrican menos. Usar el transporte público. Ir a pie o en bicicleta. Comprar en comercios cercanos productos locales y de comercio justo. Cosas fáciles que niños y mayores podían hacer para cuidar el planeta. Como eran cosas tan pequeñas, cabían en todas las casas, familias y colegios. Rodaban aquí y allá, colándose por cualquier rendija. Y aunque solas, seguían siendo pequeñitas, juntas, crecieron y crecieron hasta que... ...lo envolvieron todo con un gran abrazo. Y así a nuestro planeta se le fueron calmando los picores. Y volvió a quedarse plácidamente dormido. Fin o principio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!